La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y aunque me cambien los vientos Y en el silencio gitano soy Y en el silencio gitano soy La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y en el silencio gitano soy La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!